Traer esta muestra para no tocar, ¿qué significa para la Facultad de Arquitectura? Sí, en realidad para la universidad es bueno porque ver todo lo que nosotros hacemos en carácter científico puede volcarse para un acercamiento para los chicos y que puedan verlo. La verdad que ha sido un esfuerzo tanto del gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica y de la Municipalidad de Ciudad de Evia que siempre ha tenido esta iniciativa. Fue la primera municipalidad que lo trajo en el 2016 a la muestra, que fue más amplia para los colegios secundarios, esta vez para la escuela primaria, pero también es una manera de acercar el esfuerzo, la ciencia, el trabajo, la investigación que se hace a nivel académico a los chicos, que me parece buenísimo. Bueno, la visita es bastante concurrente por la gran cantidad de niños que están súper entusiasmados. ¿Cómo ustedes de la universidad pueden contener estas criaturas? No, sí, la verdad que hay un compromiso muy fuerte los docentes que han venido y realmente los chicos se comportan bastante bien y con toda la posibilidad, porque esta muestra permite que ellos puedan interactuar en todos los ejercicios y las propuestas que ellos tienen, entonces lo pueden hacer ya pensado en que no les vaya a producir ningún daño. Así que están muy entusiasmados y rescatar esto de los docentes que trabajaron muy profesionalmente y los contienen bastante. Bueno, muchas gracias. A usted.